Y de la visión de la parte de enfrente podemos observar al borrego muslón, este es un gran equilibrio entrepador, también se le llama borrego de las ronconas. Únicamente los machos tienen cuernos. Y se dice que pueden poner sus cuatro patas en el tamaño de una moneda de centenario. Les recuerdo la manera correcta de alimentar a las especies pequeñas es lanzando el alimento lo más lejos posible de las llantas del Masai. Mira Pia, hay unos monos, mira. Ellos son dos monos arañas, son llamados monos manos negras. Esos manos poseen cuatro dedos y sus patas picos y su cola puede llegar a medir más de lo que envíe su cuerpo. Esta también es considerada...